y las bodas de oro de APD, los 50 años de trabajo hacia el país de toda esta asociación y de todos los ejecutivos de empresa. Tengo conmigo en esta oportunidad, en este tercer bloque, al licenciado Felipe Rodríguez. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ana. ¿Cómo está, licenciada Kelkeye? Excelente, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Antes de iniciar esta conversación, vamos a ver un VTR muy interesante, también de uno de los miembros fundadores y expresidentes de APD. Veamos de quién se trata. El regocijo por los 50 años de APD alcanza a todos sus miembros y, por supuesto, a quienes en algún momento formaron parte de su junta directiva, como es el caso de Gustavo Pérez, presidente de 1976 a 1977, un periodo nada fácil para la asociación. Y es precisamente él quien nos cuenta sobre esta experiencia. Durante los años 76, 77, APD sufrió muchísimos problemas a raíz de los exilios de ejecutivos de empresa, de administradores, de comerciantes y también de los autoexilios que se llevaron a cabo. En ese año, a raíz de los disturbios que hubieron, el edificio de APD fue prácticamente secuestrado por la Guardia Nacional. Tuvimos prácticamente seis meses, un año, sin edificio, donde todo fue desvalejado. A la fecha, todo esto queda como anécdotas y enseñanzas para este reconocido empresario, quien asegura que la mejor manera de celebrar el éxito de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa es el apoyo, el trabajo y el esfuerzo que pueden brindar en conjunto con los más experimentados, las nuevas generaciones. APD está lista para darle oportunidades a los nuevos ejecutivos de empresa. Primero, para que puedan aprender sobre la libre empresa, lo que es la democracia, y segundo, para tratar siempre de fortalecer las situaciones de nuestro país, sobre todo en la parte económica del país. Yo insto a los nuevos, a los jóvenes, que ingresen a APD lo antes posible, de forma de fortalecer la libre empresa en nuestro país. Y con estas fuertes palabras, pero importantes, definitivamente, de uno de los expresidentes de APD, entramos en materia en este bloque, ¿cómo están nuevamente? Licenciada Cati, cuéntenos, usted está encargada de toda la comisión, de toda esta organización, de la fiesta democrática que tienen en APD con las bodas de oro. ¿Qué se ha hecho y qué está por hacerse? Bueno, la verdad que hemos tenido múltiples ocupaciones en estas celebraciones. Hemos hecho la gran caminata de los 50 años. Era la etapa deportiva. Hicimos un gran concurso para escoger el logo de los 50 años entre los socios, que fue muy, muy dinámico. También hemos hecho un sello macrofílico con los correos nacionales contribuyendo. Tenemos un billete de la lotería con este sorteo en celebración, que será el domingo. Tenemos una actividad muy formal en el Teatro Nacional, donde hacemos un reconocimiento a todos los expresidentes y fundadores de la asociación. Era acompañado de una misa de Acción de Gracias. Tendremos entrega de canastillas para los niños que nazcan ese día. Tendremos también una cena formal con todos los socios, con una orquesta muy, muy especial. Tendremos, la verdad que estamos llenos de actividades para conmemorar nuestros 50 años. La semana de actualización empresarial para que también los ejecutivos se pusieran al día de todas las actividades en cuanto se refiere a tecnología, en cuanto a leyes. Hicimos una semana para que el socio se actualizara, estuviera al tanto de los últimos leyes de incentivo que tenía en Hacienda, las leyes que existían relacionadas con el sector turismo, y le dimos un CD a aquellos socios que no pudieron participar, para que tuvieran el manejo de la información como una contribución en nuestros 50 años. Licenciado, justamente, licenciado Rodríguez, cuéntenos un poco los 50 años, y van a llegar 50 más de seguro. ¿Qué tiene que hacer esa gente joven y no tan joven que quieren participar, ser miembros o socios de APD? Los comportamientos de emprendedores involucran redes de apoyo. Aquí en Panamá una red de apoyo importantísima ha sido APD y es APD. Allí hay oportunidad de encontrarse con colegas de diferentes ramas, porque APD tiene una característica muy especial. Agrupa ejecutivos de todas las empresas del país, no importa la actividad económica, y eso nos hace diferente en el sentido de que cuando se discute un problema allí nacional, se le da un enfoque integral sin responder a un interés particular de un sector. ¿Pero qué exactamente tiene que hacer la persona interesada en formar parte de APD? Solicitar su afiliación llamando a las oficinas de APD. Y simplemente al solicitar eso y buscar el apoyo de un socio que le avale, que le apoye, entra entonces a la consideración de la Junta Directiva, y los requisitos son tener un puesto ejecutivo en una empresa. De hecho, hemos tenido ejecutivos también de empresas públicas. O sea que no solamente se trata de empresas privadas, así que Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, porque la gente piensa que empresa ya es todo privado. Cero exclusión. No necesariamente. Cero exclusión. Y hay mucha participación de personas que no necesariamente son los dueños de las empresas, sino que son colaboradores importantes de las empresas. En ese sentido también somos enlace cuando hay debates sobre temas laborales y algunos nos dicen, oye, pero APD, ¿por qué responde de repente algún interés de los trabajadores? Porque somos trabajadores también, en cierta forma. O sea que tenemos una característica muy especial y es realmente importante que los jóvenes conozcan instituciones como están. Ha habido programas en el pasado, como lo dijo nuestro presidente actual del Ejecutivo Juvenil, en alianza con universidades, para que ellos participen de nuestras actividades. O sea que definitivamente APD es un trabajo de equipo donde todos podemos entrar. Definitivamente. No hay distingo de ninguna clase. Ok, precisamente por eso tenemos preparado el próximo BTR y es de la primera y única mujer presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Veamos. La primera y única mujer que hasta ahora ha dirigido los destinos de APD como presidenta, Victoria Cederquiz, no podía dejar de celebrar con nosotros los 50 años de existencia de tan importante asociación. Y en principio nos habla de las satisfacciones que más allá del cargo que obtuvo le ha dejado a APD. A través de APD estuve en todo el país, he conocido todo el país, he tenido la dicha de trabajar con todo el talento que APD tiene. Victoria Cederquiz también recordó experiencias y logros conseguidos durante su periodo como presidenta, desde 1992 hasta 1994. A través de APD durante mi periodo se unieron los capítulos. Éramos una sola APD. Y yo lo quise lograr con mucho ahínco porque siempre he visto que está Panamá y el resto de las provincias. Yo quise que APD fuera diferente en ese sentido. Eso para mí fue una de las mejores experiencias. La otra experiencia, y tal vez es una anécdota un poco curiosa, es que en el tiempo que yo fui presidente se luchó muchísimo por lo que es hoy la autoridad del canal y por las áreas revertidas y todo lo demás. Y tanto con la presidencia de Carlos Ernesto González en el tema del canal como de Carlos Sucre tuvimos mucho que luchar. Hoy, a través de tantos años después, me place ver de que finalmente somos un país completo. Y con la confianza y empuje que le caracteriza, esta talentosa dama dejó un mensaje a las mujeres panameñas. Debo decir con toda franqueza que yo encuentro muchas veces que las mujeres se auto excluyen. Más que las excluyen, se auto excluyen. Y yo pienso que ya debemos dejar de hacer eso, ¿no? Porque no se trata de género, se trata de la persona. Y hay muchas mujeres ejecutivas muy valiosas en el área financiera, en todas las áreas en Panamá. Así que aprovecho esta para decirles, únanse, que viva la diferencia y hagamos de APD una APD más completa. Una APD más completa. Esas son las últimas palabras que da en el VTR la licenciada, la única presidenta hasta el momento, ¿verdad, licenciada Catalina? Así es. Ok, precisamente hablamos tras cámara de que hay por lo menos 80% de mujeres dentro de la organización de APD, si me corrijes un poco más. 20% de mujeres. 20% de mujeres. Aún así sigue siendo bastante, ¿verdad? Sí, sigue siendo bastante, pero yo sí aprovecho la oportunidad para exhortar a la mujer a que atreva, a que trate de crear ese y romper ese mito de que APD solo es de hombres. Porque yo la verdad que, igual que Victoria, yo entré cuando Victoria era presidenta de APD, nunca he sentido en ningún momento ningún tipo de marginación en cuanto a género se refiere. Todo lo contrario. Ahí las mujeres trabajamos bien duro y se puede destacar por las comisiones que se han desarrollado. Realmente nos sentimos en la responsabilidad de que tenemos que demostrar que somos capaces y la verdad que las comisiones cuando son liderizadas por mujeres, téngalo por seguro que esa comisión es exitosa. Es ya para adelante. Así debe ser. Lic. Rodríguez, usted tiene anécdotas respecto a eso. Sé que ha trabajado en sus presidencias con varias damas. Cuéntenos. ¿Cómo no? Nuestra presidencia del 98 al 99 se caracterizó por tener mayoría de mujeres. Así que mandaron ahí. El presidente no mandaba. Bueno, en realidad una institución se debe manejar por mayorías en la junta directiva. Todos colaborábamos y tuvimos una excelente gestión con el apoyo de las mujeres. Y sí te puedo decir que eran más responsables que los hombres. O sea, entonces siempre había mayoría de mujeres en nuestra junta directiva. Pero hay una característica también de nuestra presidencia, que nos tocó ser vicepresidentes del Conep y a Pede votó a favor de que se apoyara Rosana Castrellón como presidenta del Conep. También la primera presidenta mujer del Conep, apoyada por a Pede. Y fui su vicepresidenta y trabajé con ella. Entonces, una anécdota fue que años después me llama Batieleta y me dice, Felipe, mira, en Fundamujer te hemos premiado como hombre solidario del año. Y le digo, ¿y eso por qué? Hombre solidario con las mujeres. Le digo, yo no entiendo. Mira, que apoyaste a Rosana Castrellón para la presidencia del Conep, que durante tu gestión se creó el premio a la mujer destacada del año. Ahí se sentaron las bases para dar ese premio, que hoy se da regularmente cada año. En tu junta directiva tenías la mayoría de mujeres y trabajaste con ellas. Entonces, con respecto al género, pues sí tengo muchas anécdotas de haber trabajado con valiosas mujeres, sobre todo en esta institución importante que es a Pede. Aún hay mucho más que contar de a Pede, pero eso será cuando regresemos del cambio. Esto es FTV, Canal 5, La Buena Televisión. Continuamos con más aquí en FTV, 50 años de Pede y la celebración de las bodas de oro de esta asociación. Vamos a continuar en breve con nuestros invitados, pero antes vamos a ver un VTR interesante. Más historia en Pede. A Pede también contribuyó en la redacción de la Ley de Transparencia, la puesta en vigor de un pacto ético empresarial y del Centro Nacional de Competitividad. No podemos referirnos a la historia de una asociación como la de Ejecutivos de Empresa y pasar por alto la misión y la visión que los tiene en el lugar tan importante que hoy ocupan. Ser la organización más reconocida por su indiscutible prestigio y liderazgo, promotora de la capacitación del recurso humano, la excelencia empresarial y la educación, como medio para facilitar el progreso de todos los panameños, además de contribuir permanentemente a la promoción de la libertad, la transparencia y a los procesos de cambio que conducen al desarrollo socioeconómico integral y sostenido del país es la visión de A Pede. Mientras que en sus principales puntos destacados como misión están fortalecer, promover, mejorar y preservar el principio de la libre empresa en Panamá. Además, promover entre los Ejecutivos de Empresa el comportamiento ético, cívico y la responsabilidad social empresarial. La historia de A Pede estaría incompleta si no mencionamos los reconocimientos otorgados por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Nos referimos a la medalla Pedro Boy Galindo, la cual se otorga a un socio que se haya destacado por su trayectoria de trabajo y dedicación a la Pede. El Ejecutivo del Año este premio se instituyó en 1977 y se entrega a un empresario que a consideración de los miembros de la asociación sea un ejemplo para las actuales y futuras generaciones por su calidad humana, honestidad, civismo y sobre todo amor al trabajo. Otro reconocimiento es la Mujer Destacada del Año, donde se premia a las damas que han logrado hacerse un lugar prominente dentro de su área de trabajo y que sirven de ejemplo a las demás mujeres panameñas. La asociación reconoce su genuina dedicación por la causa de la niñez pobre y, sobre todo, sus esfuerzos en la creación de conciencia ciudadana de los efectos negativos del trabajo infantil. Y la medalla Vicente Pascual Barquero al liderazgo ético y la responsabilidad social se entrega anualmente y de esta forma se reconoce a quien se haya destacado por su trayectoria de trabajo, aun cuando no necesariamente sea miembro de APEDE. El orgullo de pertenecer, este es el eslogan de APEDE y perfectamente tenemos aquí a dos miembros súper orgullosos de pertenecer a la asociación, ¿cierto? Así es. Licenciada Catalina, vamos a hablar de las comisiones, algo abordamos en los primeros bloques. Entonces, referente a usted, yo sé que ha trabajado en varias, sobre todo en el tema de discapacidad, si nos cuenta un poco las acciones que se han realizado. Bueno, realmente era una iniciativa del gobierno de España, siempre con el tema de preocupación que tienen ellos, un segmento social muy, muy, sobre todo con los discapacitados muy, ¿cómo se dice? Enraigado. Marcado. Sí, pero sobre todo tienen una buena cantidad de dinero disponible para ese tema y no encontraban la fórmula de poderlo desarrollar y nos visitaron y decidimos crear la comisión de inserción laboral para las personas con discapacidad. Formamos la comisión, la creamos y esta comisión logró poder manejar un fondo para insertar a aquellas personas que no tuvieran el recurso y convertirlos en microempresarios e insertarlos a las filas laborales. Muy interesante, pues se daba la capacitación y el financiamiento. Adicional a eso, el Ministerio de Trabajo desarrollamos una ley en la cual tú contratas a una persona con discapacidad y su salario lo multiplicas por seis y es deducible de impuestos como un incentivo fiscal para que el empresario abriera más las puertas a las personas con discapacidad. Realmente fue un proyecto muy hermoso, muy bonito y fue como el despertar de este tema que ahora está... Se mantiene, se mantiene el proyecto. Sí, el tema se mantiene todavía, el Ministerio de Trabajo lo mantiene. Y eso es a nivel de empresa privada y empresa pública. Y gobierno, exactamente. Muy interesante. Otro tema que sé que ha trabajado fuerte APED es la educación. Cuéntenos un poco desde su experiencia. Se me van a quedar muchas cosas porque es tanto lo que APED ha aportado que estoy seguro que no voy a abordarlo. Pero desde el inicio, desde la fundación misma de APED empezaron los esfuerzos para apoyar la educación nacional. Cuando en alianza con la Universidad de Panamá APED contribuyó para la conformación de planes de estudios en las carreras administrativas, cuando empezaron inmediatamente a darse cursos de actualización para los ejecutivos, lo cual llevó APED a la creación del Centro de Estudios Superiores de Administración, que llenó un vacío, sobre todo en los años 70 y 80, cuando no había esa oferta de capacitación, principalmente a nivel técnico, a nivel de mandos medios de las empresas. Los CADES que se han dado durante la historia sobre la educación para aportar como política pública de Estado que creemos que se debe manejar la educación. Por otro lado, las becas que se han manejado a través de la fundación de Carlos Dalindo, que el que y es... Y CAPER. Y las CAPER, que ahora sí se puede decir, porque fue una donación de Carlos Pérez, y él decía que no quería que dijeran de quién era el dinero que él había donado para que se dieran becas por medio de APED. Entonces, APED manejó esos dos fondos y ha entregado más de 280 becas de la fundación Ricardo Dalindo que el que y es. Y una cosa fundamental, que fue factor importantísimo a APED para la creación del IFARU, cuando vendió en el año 65 la idea al gobierno aquel entonces, y se crea la ley que forma el IFARU. Pero el IFARU, entonces, ¿con qué se nutre de recursos? Con dinero que viene del seguro educativo. Y el seguro educativo vino como una propuesta del sector privado impulsada por APED principalmente para que se creara. O sea, fue un autoimpuesto. ¿Ustedes mantienen esos vínculos con IFARU, impuesto de seguro educativo, etcétera? No, fueron proyectos que se crearon, fueron aportes al país, se institucionalizaron y han dejado un legado enorme. Imagínate cuántas personas han sido beneficiadas por préstamos del IFARU que nunca hubieran podido tener acceso a una educación. Y con el tema, el licenciado de estas becas, si se puede decir privadas de la organización que el que llegue, ¿cómo se maneja? Porque sé que en este momento seguramente mucha gente está interesada. No sé si la licenciada Catalina, usted. A ver, Catalina. Yo creo que quiero reforzar un poquito más el aspecto de Felipe. Tú te puedes imaginar el lograr desarrollar a esa persona como ser humano que no tenía ninguna oportunidad. Correcto. Y el poderlo ayudar a que se graduara de médico, de ingeniero, de todas estas carreras y de estas becas que dábamos, lograr que esa persona se integrara a la fuerza ejecutiva de nuestro país. A mí me parece, a través del IFARU o a través de las becas de APED, es el logro más grande, porque para mí la educación es lo más importante para poder ayudar a salir a este país adelante. Ese es un punto. ¿Cómo conseguir la beca? Nosotros hacemos anuncios en todos los medios de comunicación cuando es el periodo de postulación. La persona llena su periodo de postulación. Hay una comisión de becas en la cual yo no pertenezco por ser parte interesada, pero esta comisión se reúne, evalúa las notas y las condiciones económicas de la persona para ver si amerita. Aquella persona que llene los parámetros que tiene la comisión, se le otorga su beca. Ahora, esto no se hace publicidad en el sentido de que la beca para fulano, eso no se anuncia. Eso es todo totalmente privado. Con una comisión, usted manda su solicitud y se lleva de esa manera. Siempre hemos tratado, sobre todo en las becas CAPER, siempre se mantuvieron en discreción porque la persona que vio el fondo no quería ningún tipo de publicidad. Ella lo hacía como donación. Ok, licenciada Catalina, educación, social, economía, ¿en qué punto no está APED? Dígame usted. En educación, quiero terminar con el seguro educativo y el nombre de una persona que le decían Mister APED, que en paz descanse. Porque llevaba APED tan por dentro Marcos de Ovaldía, miembro de la primera junta directiva, fundador de APED, director ejecutivo por 17 años y cuando se le necesitó, volvió APED a Donoren para apoyarla. Recuerdo que me decía Felipe, el seguro educativo se creó para apoyar la educación nacional y también la capacitación de los trabajadores del sector privado. Y nunca ha habido un programa para apoyar la capacitación de los trabajadores del sector privado. Ahora que tú estás representando al sector privado en el diálogo educativo, fíjate a ver qué hace. Me recuerdo que me abordó antes de morir y me fui con esa misión y en el diálogo para la transformación del sistema educativo propuse la reestructuración del uso del seguro educativo porque de ahí sale para el FESE, el Fondo para la Equidad y Calidad Educativa, los fondos para el INADE, los fondos para el IFARU, los fondos para educación sindical y faltaba la educación del sector privado, de los trabajadores. No de los ejecutivos de empresas, sino de los trabajadores. Y con, bueno, un debate bien interesante, logramos que se reestructurara el seguro educativo y el día de hoy hay un programa que se llama Produce. Y muchos no saben que eso viene por esa idea de Marcos Dovalía, yo nada más fui un instrumento. Y APEDE también pues apoyó. Hoy se están enterando, hoy se están enterando en las pantallas de Canal 5 y alguien que también tiene muy adentro APEDE, muy así, muy en sus entrañas, es la siguiente persona que vamos a presentar. Ya verán de quién se trata. El creador del segundo capítulo de APEDE en el interior y presidente por dos periodos distintos de tan distinguida asociación no podía excluirse de este importante trabajo de celebración. Nos referimos al Luis H. Moreno, quien hoy nos recuerda los frutos de la ardua labor de la Asociación de Ejecutivos de Empresa. APEDE ha incurrido en el campo de las buenas relaciones y de la vigilancia estrecha del sector público. Y tenemos magníficas relaciones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio antes de Hacienda, ahora de Finanza, con el Ministerio de Agricultura, en búsqueda no solamente del estrechamiento de los diferentes sectores que concurren en el devenir nacional, sin dejar por fuera y con mucha especialidad el sector laboral. El sector laboral nos ha acompañado como efectivamente ahora nos acompaña en la gran cruzada en beneficio del mejoramiento del transporte. Vamos de la mano con el obrero, con el empresario pequeño, diciéndoles que el devenir del país, el bienestar del país, no está en manos de los empresarios solamente. Así no podría ocurrir nada. Lo que habría que hacer es darse la mano con firmeza, con sinceridad, con decencia, con objetivos muy superiores a nuestros gremios, muy superiores a nuestras conveniencias o intereses personales, para que el país progrese a beneficio de todos. Sin embargo, para don Luis H. Moreno hay muchos más frutos que cosechar y la semilla está en la disposición de las nuevas generaciones a quienes invita a participar de lo que para él es el apostolado de Apede. Hay espacio para muchos más. Hay espacio para que el panameño que sienta que sus esfuerzos no son o no pueden llevar a resultados individualmente hechos se sumen a muchos de los que estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Y con estas palabras, trabajar en equipo de don Luis H. Moreno, les pido ya las conclusiones. Primero, licenciada Catalina, un mensaje de esperanza, un mensaje positivo tanto a los socios de Apede como a quienes no lo son. Bueno, yo quería aprovechar la coyuntura para invitar a todos aquellos ejecutivos y ejecutivas que se sumen a las filas de Apede. Ahí van a encontrar el cariño, el desarrollo que quieren lograr para tener un desarrollo integral como persona, ya que es la fórmula más acertada para poder lograr aportes a su país. Las puertas están abiertas. Con mucho cariño los esperamos a que se sumen a nuestras filas. Y quiero también agradecer todo el apoyo de todos los socios que nos han estado brindando y la confianza depositada para organizar los 50 años de Apede. Muchas gracias. Gracias a usted por participar con nosotros. Licenciado Rodríguez, usted también seguro que tiene un mensaje porque ya son muchos años los que tiene Apede, desde Apede en Chiriquí por los inicios de los yenda. ¿Qué tiene que decir? Mucho. ¿Verdad? Pero en poco tiempo. Corto, ok. Nosotros, los seres humanos, normalmente invertimos la mayoría de nuestro presupuesto, 95% más del cuello hacia abajo, poco hacia arriba. Y una manera de compensar eso, de balancear, es invertir en participación en organizaciones como estas. Lo que uno aprende allí, Anabel. Y lo que uno tiene oportunidad de contribuir para el propio país, para después no llorar de que se nos dañó el país. Yo creo que aquí está esa vía, esa forma de trabajar por el país sin necesidad de meterse a políticos. Bueno, yo no estoy en contra de los políticos, esa es una manera. Pero muchas veces nos dicen, Felipe, ¿por qué tú no te metes a la política? Si ya yo estoy contribuyendo en forjar este país, proponiendo políticas públicas, dando nuestro granito de arena. Apede es una vía de eso. Y allí también, obviamente, ese intercambio con gente diferente, de asistir a las comisiones de trabajo todas las semanas. En fin, esperamos que Apede siga fortaleciéndose y siendo puntual para el desarrollo de este país. Muchísimas gracias por la participación de ustedes dos y de sus compañeros en los primeros bloques. Esto es todo, amigos. Apede, como ven, es educación, es social, es economía. Apede es Panamá. Estos son los 50 años de contribución de la Asociación de Panameños de Ejecutivos de Empresa. Hasta la próxima. Macrofílico con los correos nacionales contribuyendo. Tenemos un billete de la lotería con este sorteo en celebración, que será el domingo. Tenemos una actividad muy formal en el Teatro Nacional, donde hacemos un reconocimiento a todos los expresidentes y fundadores de la asociación. Era acompañado de una misa de Acción de Gracias. Tendremos entrega de canastillas para los niños que nazcan ese día. Tendremos también una cena formal con todos los socios, con una orquesta muy, muy especial. Tendremos, la verdad que estamos llenos de actividades para conmemorar nuestros 50 años. La semana de actualización empresarial para que también los ejecutivos se pusieran al día de todas las actividades en cuanto se refiere a tecnología, en cuanto a leyes. Hicimos una semana para que el socio se actualizara, estuviera al tanto de los últimos leyes de incentivo. Y las bodas de oro de APD, los 50 años de trabajo hacia el país de toda esta asociación y de todos los ejecutivos de empresa. Tengo conmigo en esta oportunidad, en este tercer bloque, al licenciado Felipe Rodríguez. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ana. ¿Cómo está, licenciada Kelkeye? Excelente, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Antes de iniciar esta conversación, vamos a ver un VTR muy interesante, también de uno de los miembros fundadores y expresidentes de APD. Veamos de quién se trata. El regocijo por los 50 años de APD alcanza a todos sus miembros y, por supuesto, a quienes en algún momento formaron parte de su junta directiva, como es el caso de Gustavo Pérez, presidente de 1976 a 1977, un periodo nada fácil para la asociación. Y es precisamente él quien nos cuenta sobre esta experiencia. Durante los años 76, 77, APD sufrió muchísimos problemas a raíz de los exilios de ejecutivos de empresa, de administradores, de comerciantes y también de los autoexilios que se llevaron a cabo. En ese año, a raíz de los disturbios que hubieron, el edificio de APD fue prácticamente secuestrado por la Guardia Nacional. Tuvimos prácticamente seis meses, un año, sin edificio, donde todo fue desvalijado. A la fecha, todo esto queda como anécdotas y enseñanzas para este reconocido empresario, quien asegura que la mejor manera de celebrar el éxito de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa es el apoyo, el trabajo y el esfuerzo que pueden brindar en conjunto con los más experimentados, las nuevas generaciones. APD está lista para darle oportunidades a los nuevos ejecutivos de empresa. Primero, para que puedan aprender sobre la libre empresa, lo que es la democracia, y segundo, para tratar siempre de fortalecer las situaciones de nuestro país, sobre todo la parte económica del país. Yo insto a los nuevos, a los jóvenes, que ingresen a APD lo antes posible, de forma de fortalecer la libre empresa en nuestro país. Y con estas fuertes palabras, pero importantes definitivamente, de uno de los expresidentes de APD, entramos en materia en este bloque, ¿cómo están nuevamente? Licenciada Cati, cuéntenos, usted está encargado de toda la comisión, de toda esta organización, de la fiesta democrática que tienen en APD con las bodas de oro. ¿Qué se ha hecho y qué está por hacer? Bueno, la verdad que hemos tenido múltiples ocupaciones en estas celebraciones. Hemos hecho la gran caminata de los 50 años, era la etapa deportiva. Hicimos un gran concurso para escoger el logo de los 50 años entre los socios, que fue muy, muy dinámico. También hemos hecho un sello que tenía en Hacienda, las leyes que existían relacionadas con el sector turismo. Y le dimos un CD a aquellos socios que no pudieron participar para que tuvieran el manejo de la información como una contribución en nuestros 50 años. Licenciado, justamente, licenciado Rodríguez, cuéntenos un poco los 50 años, ya llegó y van a llegar 50 más de seguro. ¿Qué tiene que hacer esa gente joven y no tan joven que quieren participar, ser miembros o socios de APD? Los comportamientos de emprendedores involucran redes de apoyo. Aquí en Panamá una red de apoyo importantísima ha sido APD y es APD. Allí hay oportunidad de encontrarse con colegas de diferentes ramas, porque APD tiene una característica muy especial. agrupa ejecutivos de todas las empresas del país, no importa la actividad económica. Y eso nos hace diferentes en el sentido...